Muy bien Cari, ya seguimos aquí en Reconectados, tenemos muchos premios así que si quieren comunicarse lo pueden hacer al 421 101, ¿qué más tenemos hoy? Qué bueno, qué bueno, me encanta esto, me encantan los regalos que hay, que la gente participa y que venga, así que recuerden que ya pueden llamar como decía Guada, ahora les vamos a presentar la nota, estuvimos en Toluín donde estuvo Hilda con nosotros dialogando y nos contaba un poco su historia así, cómo empezó a cantar, mirá. Saludos de fin de año, gracias por confiar en lo que hago y espero que lo disfruten de corazón, a mi familia no necesito mandarle saludos porque los tengo permanentemente a mi lado y amigos a todos, a toda la comunidad en concreto porque siento que me brindan cariño permanentemente, entonces lo que sí deseo que todo el mundo tenga una navidad, un año nuevo en paz y logrando lo que desea. Para este 2431 me parece que la ciudad está como un poco conmocionada con el tema de los aumentos y no, pero me parece que tenemos que ver de poder disfrutar de la mejor manera, cada familia poder acceder, digamos, a lo que puede de la mejor manera también y bueno, desearles una feliz navidad, un buen año nuevo para todos los riograndenses y que el 2019 nos encuentre un poco mejor y más unidos como sociedad y como nación también. Me deseo estar con mi familia, estar con mi familia, con Valente Clóptico que me ayuda mucho a mí y mandar saludos a mi profesora María, a mi profe y mis amigos. Felices fiestas a todos y que pasen una hermosa cena en familia, en amigos, compañeros, así que saludos. Saludos. ¡Feliz fiestas a todos y que pasen una hermosa cena en familia! Es que me niego a perder... Bueno, ahí estaban los saludos y los deseos navideños, exactamente. Ya vamos a ir con la nota de Gilda Lizarazo que estuvo en exclusiva para Reconectados en el marco de la fiesta provincial de La Lenga. Pero bueno, mucha gente, Cari, ya se comunicó a través del Facebook. Vamos a leer justamente qué respondieron, ¿te parece? Dale, me parece. A ver, comenzamos con la primera. Tiene que ver con Lili García. Tranqui, con mi familia. Carolina Plaza. Con mis hijos, los tres juntitos. ¿Quién sabe hasta cuándo pueda volverse a dar? Ya que el más grande se va a estudiar al norte. ¡Uy, no! ¡Qué feo! Bueno, Alejandra fue en salida. Pasaremos con mi marido, mis hijas y amigos. Ceci dice tranquila en casa con mi familia. Buenísimo. Sí, ¿qué más? Pablo López en familia con mis hijos y mi amor Romina. Bueno, y empiezan a etiquetar a toda la gente, ¿no? Rosario dice voy a pasar las fiestas con mi familia. Laura Quiroga con mi familia. Este año terminamos con la pequeña, grande, egresada. 2018 y los dos pequeños con sus metas cumplidas. ¿Qué más querés? Me encanta. Vane dice con mi hijo, con mis dos hijos. Dos hermosos hijitos. Sí, y la familia. Bien, Vane, gracias. Y Antonella Ibarra dice con mi gente, familia, hermanos, sobrinos, Leila, cielo. Y a todos los que etiquetó, buenísimo. Me encanta. Bueno, van a hacer una pila en esa noche, ¿eh? Bueno, tenemos llamado, ¿no? A ver. Hola. 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 Hola, ¿sí me escuchás? Ay, ahí sí te escucho, estaba muy bajito. ¿Cómo te llamás? Adrián. Adrián. Bien, contanos, ¿qué estás haciendo en este momento aparte de vernos? Estoy con mi hija y estoy por cocinar panqueques. ¿Y siempre me mirás reconectados? A veces. Ah, bien, me gusta que sean sinceros. Me gusta que sean sinceros. Buenísimo, Adri. Contanos un poquito sobre la consigna de hoy. ¿Dónde van a pasar las fiestas? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo es este año? ¿Cómo fue? Bueno, la idea de este año, o sea, de contarnos, de prefiero no contar nada de qué lo pasó este año, pero... Bueno. De pasar la fiesta, por ejemplo, bueno, este año lo... En Navidad lo voy a pasar con mi novia. Bien. Sí, bien. Y bueno, año nuevo lo voy a pasar con mi hija. O sea, vamos a ser compartido, digamos, ¿no? Buenísimo, Adri. Te esperamos acá en Canal 13, en Canal 13, perdón, al Verdi 739. Aquí ya podés llevarte entonces, así de fácil, ¿eh? Un voucher de Farmacia Posadas. Ah, bueno, dale. Te esperamos acá entonces. Dale, listo, muchas gracias. Y felices fiestas. Gracias. Bien, ahí estábamos. Ahí estaba entonces Adrián, que va a pasar con su novia y después con su hija, ¿eh? Con su hija, bien, hay que repartirse, ¿no? Sí, obvio, ¿viste? Bien, viste que uno tiene muchas familias igual y... No entienden, ¿viste? Si no, no, porque en Navidad pasaste con uno el año anterior. En este año lo tenés que pasar con mí. Y allí, ¿viste? Y toda una cosa medio... Y bueno, cosas que pasan. Bueno, ahora sí vamos a presentar la nota, como decíamos, sí, de Hilda Arizarazu, que estuvo presente, como decíamos, en la fiesta provincial de la Lenga, que allí estuvimos también tomando imágenes de todo ese evento, pero estuvo ella tocando a la noche. Mirá. Yo voy a presentarme con mi banda, que está formada por Cedrico Melioli en bajo, a Milcar Vázquez en guitarras, Fernando Zamalea en batería y yo, somos un cuarteto, y hago un raconto de mi repertorio sumando algunas canciones del último disco que acabo de editar, que tiene un mes de salida, que se llama La Génesis, y que es un disco de... Es mi primer disco de intérprete que homenajeo al rock argentino en sus primeros cinco años de existencia. Y por primera vez aquí en Toluín, así que muy contenta, muy contenta de estar en estos lares remotos para mí, y creo que es la vez que más cerca he tocado de las Islas Malvinas. Y yo empecé con un grupo que se llamaba Sweater, con los de Miguel Zabaleta, después pasé por otro grupo que se llamaba Alfonso Sentrega, que era además de reggae, después ya en el año 85 grabé con los Tuits, que fue la primera vez que canté como la primera voz, que fue subsiguiente a Fabiana, a Fabi, en el 85, la máquina del tiempo de los Tuits, después en el 87 fui parte de Man Ray por 12 años, que a su vez también fui parte de los enfermeros, con Charlie García, cinco años o sea que vengo como compartiendo música en salas de ensayos, escenarios y ritmos desde hace un tiempo largo, y la verdad que soy una agradecida, porque la música creo que es algo que levanta el espíritu y ayuda también a que la existencia sea un poco más amable. La Génesis, para los que no tienen ya Compactera, está en Spotify y en todas las plataformas virtuales. Compactera, todo que habrá, cambiar, tú te la falla de aquí. Vemos entonces Aguilda y Sarazón, reconectados, pasó por reconectados, pasó por Tierra del Fuego y pasó por la fiesta provincial de la Lenga. Ya tenemos más gente que se está comunicando. Ay, sí, a ver, hola. Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal, Lucas? Lucas, contanos, ¿qué estás haciendo en este momento aparte de vernos? Eh, nada, recién entro, recién entro, porque estaba afuera tratando de ordenar el patio un poco Qué bueno Ay Muy viento, así que Pero está lindo afuera todavía, ¿no? Está lindo, está lindo, está muy lindo en la tarde Ah, mirá qué bueno, bueno, aprovechá entonces Bien, vas a ganarte un premio de tabú para cuatro personas Bien ¿Sí? Para esto, como nos pusimos malas ahora, ¿entendés? El primero lo dejamos pasar así, fácil No vas a tener que contar un chiste, ¿te parece? Decime, ¿qué tengo que hacer? Un chiste, contarnos un chiste Acordá que estamos a la tarde Para los chistes Cualquiera, no importa Un trabalenguas Un trabalenguas, capaz A ver A ver Cari, vos tenías uno A ver Usted señalémelá ¿Qué es eso, Lucas? No es así No es así, usted señalémelá Más o menos Por ahí andaba Bueno, igual te lo vamos a dar Porque me hiciste reír nada más Qué mala, ¿qué es? Bueno, Lucas Comunicate entonces ahora con la página de Tabú Restovar Que bueno, los chicos ya te van a dar el premio esta cena para cuatro personas Entonces, en este también auspiciante de Reconectados Gracias por conectarte con nosotros Buenísimo verla y que disfruten así la tarde Dale, bueno, felicitaciones y felicidades Buenísimo, muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Ahí entonces lo escuchábamos a Lucas Qué buena onda Que se reconectó con nuestro programa Estamos en la Televisión Pública Fueguina en vivo Hoy último programa Y los queríamos tener a ellos Que la vienen rompiendo todo el año ya Así que vamos a escucharlos Vamos a bailar un poco Un momento importante de la tarde Así que ya los dejamos de la mano de Seba y de los chicos Bien, ahí vamos con ellos Entonces nos vamos al corte de esta manera Con música bailando con Cumbia Nostra Mirá Muy buenas tardes para toda la gente Con mucho cariño de parte de Cumbia Nostra A bailar todos en casa Y aquí también Con mucho cariño de parte de Cumbia Nostra Y aquí también Con mucho cariño de parte de Cumbia Nostra Y aquí también Con mucho cariño de parte de Cumbia Nostra Con mucho cariño de parte de Cumbia Nostra La próxima vez se lo ve haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te voy a salir Y sin mirar atrás y buscar a nadie más Yo no quiero estar contigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres el camino Y yo solo quiero estar junto a ti Mira, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Y que perdas y me sigue en mi voz Y dale tiempo Baby, dale tiempo Que tú, que yo Que estamos hechos a estar los dos Y dale tiempo Y dale tiempo Y dale tiempo Que tú, que tú y yo Que estamos hechos a estar los dos Vivir Y guardarlo Y en mi voz Sí, 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 así Así como te voy a salir Baby, no Comenzó a darte el último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez se vea Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te voy a salir Baby, no Baby, no Baby, no